qué onda youtuber los saluda su amigo chahedrian y en esta ocasión les tengo un tutorial de cómo poner un estado en la aplicación de messenger no recuerden esta aplicación se ha ido mejorando ha tenido mejoras y más personalización no muy bien hay mucha gente que se queda en los estados de whatsapp en este caso ya messenger también es una buena opción para estar publicando cosas entonces vamos a tener que abrir la aplicación tenerla actualizada no como en este caso yo ya puse una aquí abajo vean que van cambiando como las fotos este de mis contactos que son las personas que han estado viendo ese estado en este caso aquí le llaman agregar a tu día no mi día pero es es algo similar a lo que son los estados de whatsapp no nosotros podemos podemos este generar varios no nada más no nada más tiene que ser uno o dos por día podemos poner 10 15 fotos si queremos no o vídeos como tal entonces cómo le vamos a hacer vamos a ir a esta opción que está en la parte izquierda hasta arriba y le vamos a poner en donde dice más nos va a dar la opción de obviamente podernos tomar una foto este o escribir algo no como en whatsapp acá arriba y varios efectos que tenemos en la parte de abajo en este caso si yo quisiera poner una una foto o un algo que baje de internet y quiero compartirlo con mis amigos no le vamos a poner aquí y abajo nos va a aparecer nuestra galería eso es importante porque ya en nuestra galería pues simplemente vamos a escoger una de tantas fotos o varias como marcándolas o solamente escogiendo una no bueno vamos a escoger cualquiera en este caso esta vamos a ver que tenemos opciones para editar acá arriba recortar poner texto y caritas no si yo quiero ponerla al lado de la que ya tengo o sea en la normal que la vean todos tus amigos va a ser aquí en tu día si yo quiero enviársela a alguien en específico vamos a darle en la opción que está a la derecha hasta abajo en la que presione y nosotros vamos a poder seleccionar a las personas para poder mandarles ese estado no o sea y se va a borrar 24 horas no igual que los demás eso es importante muy bien entonces vamos a regresarnos en este caso queremos hacerlo de la forma normal y ahí nosotros lo subimos si nosotros nos vamos a los estados veremos que ahí está ahí están los dos que he puesto hoy que es este el de la mañana y este el que acabamos de poner si nosotros no nos gustó por cierta razón nos va a dar varias opciones en la parte de ajustes como guardar reenviar eliminar o configurar o sea que que vayan viendo eso entonces nosotros le vamos a poner en eliminar y prácticamente serían todas ya las opciones no no es muy completo y demás pero está interesante esto no muy bien espero que les salga gustado el vídeo suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye